Música Compañeros y clientes de JM Noticias nos encontramos en el auditorio del comando de policía del departamento del Cesar donde en este momento se rinde cuenta del año 2017 el coronel Mauricio Pedraza entregó declaraciones de esta rendición que se está haciendo en la ciudad de Valle de Upar con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la policía nacional en el departamento del Cesar durante la vigencia 2017 como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública la gestión adelantada por la policía nacional en el departamento del Cesar durante la vigencia 2017 permite aumentar el pie de fuerza a 3.086 funcionarios lo que ayudó a mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad de Valle de Upar y otros municipios del Cesar es importante señalar que para el 2017 se lograron desarticular 36 grupos delincuenciales priorizados en todo el departamento con un total de 133 capturas por los delitos de extorsión tráfico, fabricación de estupefacientes, hurtos en diferentes modalidades conciertos para delinquir, secuestro, piratería, 4.474 capturas, orden judiciales y en flagrancia y asimismo la incautación de 998 armas de fuego la incautación de 930 kilos de estupefacientes la recuperación de 434 motos y 101 automotores efectivamente el día de hoy estamos dando cumplimiento a las directrices de la Dirección General de la Policía Nacional estamos dando cumplimiento a hacer una rendición de cuentas a toda la ciudadanía para que vean los avances y lo que se hizo el año pasado durante 2017 que resultados tuvimos lo importante de esto es que logramos obtener una reducción del delito en total de todos los delitos en un 29% con una reducción de los delitos en cada uno de sus ámbitos con un 19, un 16, un 15, un 27 y un 35% de la reducción de delitos en este momento le estamos diciendo a la ciudadanía que lo único que estamos perdiendo en este momento es en el hurto a motocicletas de esto ya tenemos un plano operativo porque ya tenemos completamente establecida y tenemos la banda que está dedicada a este hurto entonces lo que estamos esperando es un trabajo de inteligencia de policía judicial para poder dar y contrarrestar ese delito que es lo que nos está afectando de resto todos los delitos que se tienen y todas las diferentes actividades del delito están reducidas durante este año 2017 en un 19% haciendo un total general en la cámara estuvo José Amariz se informó para JM Noticias Mr. Mendoza continúen con más información en estudio